Pero no creo que me paguen el jornal de hoy completo si hago eso. Pero sí les quiero decir que en el sonido de sus fábricas, en el ir y venir de sus colaboradores, en los productos que todos los días salen de sus bodegas, en la infraestructura que levantan a lo largo de nuestro territorio, ahí es donde se materializa la esperanza de toda esta nación por el desarrollo y la prosperidad de su gente. Eso es lo que nos tiene reunidos hoy aquí. Y eso es lo que hace que este gobierno sea o se vea como un aliado del sector productivo y no como un obstáculo o un enemigo del sector productivo. Uno sin el otro no vamos a poder sacar a quien a mí me importa los cinco millones de costarizanzas de este país. Y a quien lo que a mí me importa, que aquí haya suficiente prosperidad para que se respete la democracia, no se respete la mantengamos, para que se respete la propiedad privada, para que la integridad física de un hombre o mujer de negocios exitosos no sean un tema de un desafío particularmente difícil. ¿Ven el interés común? Yo no entiendo cuando gobiernos y sectores privados piensan que es uno o el otro. Nunca lo he entendido. Desde la actividad vibrante de cada una de sus empresas, ustedes han sabido hacer de esa esperanza por la prosperidad una realidad para miles de personas, quienes ven en sus operaciones la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Ustedes le dan 14% del PIB a este país. Además, trabajan con ustedes 170 mil personas que el día de hoy cuentan con un empleo para alimentar a sus familias. Nos deben preocupar las que no tienen empleo. Nos deben preocupar las que no están pudiendo educar a sus hijos para poder trabajar en una empresa sofisticada como la de ustedes. Y nosotros solemos decir que las empresas han podido mantener, a pesar de la crisis económica que se extiende por el mundo, que han podido mantenerse, que han luchado. Yo creo que no es gracias a los gobiernos, sino gracias a la fortaleza y capacidad de transformación de los empresarios que en un país como el nuestro pueden, como les decía antes, caminar con seguridad y a plomo en el medio de una crisis. Costa Rica es tan fuerte como su sector privado, incluyendo el sector industrial. No puede ser más fuerte que el sector privado, ni debe ser menos fuerte. Ustedes, y aquí no les estoy pasando la brocha, lo digo de corazón, ustedes son parte del músculo que mantiene al país en movimiento, en el que les permite construir a miles de familias un futuro lleno de oportunidades para las nuevas generaciones. Ustedes crecieron en el 2021 12.8% en la producción manufacturera y eso en la pandemia es el más alto de los últimos 30 años. Eso es muestra inequívoca de ese corazón palpitante de desarrollo y crecimiento que ustedes anidan en sus empresas. Es en virtud de este papel fundamental que tienen en la economía que como gobierno estamos y seguiremos trabajando día a día muy duro para reducir las trabas que por años han minado, han erosionado el desarrollo del sector industrial. Tenemos decretos de homologación de productos, la apertura de monopolios, el rechazo del acuerdo de Escazú, la adaptación de instituciones estatales para la promoción de una mayor competitividad y el apoyo a las jornadas flexibles. Para mencionar algunas de las que usted, don Sergio, nos pidió y ahora le voy a dar unas más, pero ya lo estamos haciendo, por eso le dije, estamos de acuerdo y estamos trabajando en eso. Esas cosas son parte de la visión que en conjunto con el sector industrial estamos impulsando para que nuestros empresarios dejen de luchar contra los obstáculos innecesarios. Nosotros no vamos a darles una cuestica para abajo para que sea más fácil, sobre todo si es a costa del pueblo, pero sí hay corrientes innecesarias que les han impuesto por años, de años, de años en este país y a esas las vamos a quitar. Ustedes han seguido de cerca nuestra ruta para proyectar nuevamente a Costa Rica en el mundo. Luego de que nos fuimos a dormir por ocho años, uy, qué pereza o qué miedo o qué tristeza la competencia. No, estamos fortaleciendo las relaciones con países vecinos, producto de, muchas gracias, a los Estados Unidos de América, a nuestra participación en la Cumbre de las Américas. Eso, ahí se acordó en ese contexto las bases para el futuro Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Ahí fue donde Guillermo Lazo y yo nos pusimos de acuerdo. Señor Embajador, saludos a mi buen amigo Guillermo. Además de que nos siguió, nos permitió más bien seguir posicionándonos como punto de atracción de nuestras inversiones por nuestro ambiente político y social, a un lado ahora a un compromiso por la excelencia. Asimismo, la integración a la Alianza del Pacífico, proceso que retomamos este año, significará para nuestros empresarios una mayor facilidad de venta e importación de productos con los países integrantes de ese gran bloque comercial, con aranceles menores y en mercados dinámicos y más amplios. Sí, acuérdense que para exportar hay que importar en este país. No se puede hacer unos en el otro. Ni siquiera bananos y piña, y las cosas más básicas se pueden en Costa Rica ya exportarse en importar. Importamos petróleo, agroquímicos, obviamente monopolizados hasta ahora. Y para eso estamos luchando también, para traer agroquímicos modernos. Importamos combustibles, importamos muchísimas cosas, incluso los empaques para exportar piñas y banano. ¿Qué estamos hablando de válvulas del corazón? Esas que valen 80 mil dólares. Para eso hay que importarlas y añadirles valor agregado aquí. No le tengan miedo a la competencia, si es que quieren exportar. Por eso es que hay que verlo por los dos lados. También tenemos que mirar hacia adentro. Lo que decía don Sergio Capón de el sector que no está en zonas francas. y mirar hacia adentro, no sólo dentro del sector que no está en zonas francas, sino del desempeño del gobierno y de nuestros monopolios estatales. El costo de la energía eléctrica es uno de los elementos que afectan la competitividad, no sólo de los industriales, de todo el país. ¿Hay alguien aquí que no sepa por qué la energía eléctrica en Costa Rica es tan cara? No les voy a dar una conferencia, pero el año entrante, pero yo quiero que ustedes sepan que dentro de la tarifa que pagan ustedes, hay 65 mil millones de colones de pérdida que incurre el ICE y que tiene que meter en las tarifas de los celulares y de la telecomunicación y de la electricidad, producto de la necesidad de seguir dando servicios de telefonía fija a través del cobre por años, de años, de años. Eso está en la tarifa. Y ya tomamos la decisión, eso desaparece para bajar la tarifa. Y así, si ustedes tuvieran los enormes placeres que yo tengo de sentarme con un balance de situación y el estado de resultados del ICE en la noche antes de dormir, más bien me da insomnio, se darían cuenta que esa institución, bueno, mejor me callo, se pueden bajar las tarifas eléctricas. El día que saquemos las plantas térmicas del balance de situación del ICE, ¿qué hace que las tarifas suban? El día que tengamos racionalidad sobre cuánto se debe invertir en capacidad instalada de generación, no cuando andemos persiguiendo los contratos. Diquís, bueno, mejor me callo. Una buena noticia, hablando de dejarlos trabajar. Les voy a dar una primicia aquí, aunque ya con las cámaras la primicia se va a perder para el miércoles, pero yo creo que vale la pena, don Enrique. El miércoles voy a firmar, después del Consejo de Gobierno, una directriz que obliga a los ministerios y entidades autónomas a eliminar ciento, no, no, a reducir, no, a eliminar ciento sesenta y tres cuellos de botella innecesarios. La posición en su puesto de cada uno de los ministros depende de eso porque les vamos a dar seguimiento. Y no lo estoy amenazando. No, si son mis colegas, son mis amigos. Les estoy diciendo que vamos a monitorear la efectividad de eliminar esos cuellos de botella en una directriz que lleva una matriz gerencial, así como haría este señor en su empresa, con cincuenta y cinco cuellos de botella en dos meses, cincuenta y cuatro cuellos de botella en cuatro meses y cincuenta y cuatro cuellos de botella en seis meses. Si en seis meses no hemos eliminado esos ciento sesenta y tres, reclámenme, porque al final del día yo soy responsable de ese desempeño de mis ministros. Cosas, por ejemplo, que vamos a quitar en dos meses el tiempo, don France, estaba para usted, el tiempo que tiene la dirección de minas y geología del minaje o como se llama geología y minas, don France en dos meses tuvo que haber cambiado los procesos para que lo que es hoy una eternidad se vuelva en una realidad efectiva. En cuatro meses, ¿verdad? vamos a tener que haber reducido los tiempos en aduanas medidos y el tiempo de la devolución de impuestos de Hacienda. Me llamó la atención que usted diga que Hacienda es agresiva, poco amigable y agresiva es un tema de diplomacias. Bueno, lo vamos a ver, pero vamos a medir el tiempo en aduanas y cuánto tiempo se le devuelve a las personas o a las empresas los impuestos. Lo mismo con Exxonet. Es una necedad tener 72 personas metiendo en hojas de Excel y aprobando lo que debería ser automático. Ok. Y en seis meses, estoy dando ejemplos, son 163 y en seis meses, a partir del miércoles, prendan el reloj ese, ¿cómo se llama? Tacómetro, le decían antes, clic, porque el miércoles empieza a regir el tiempo y en seis meses se tuvo que haber resuelto el problema de la importación de gas natural. Esos son ejemplos. que hay mucha gente que no les gusta, cuenten con eso, que nos están metiendo el palo en la rueda de la carreta todos los días y a cada hora, porque por cada cuello de botella hay millones de perdedores y un puñadito que no pierden. ¿Verdad? Entonces, la pelea es dura. El mismo miércoles voy a firmar un decreto ejecutivo que le prohíbe de manera expresa a cualquier entidad del gobierno y ojalá lo pudiéramos pasar por ley algún día, a solicitarle a cualquier ciudadano o empresa haciendo un trámite ante el gobierno a solicitarle información que el gobierno ya posee. Si a usted le piden una copia del plano catastrado para ir a hacer una solicitud de una disponibilidad de agua o una solicitud de una urbanización, avísenme, porque eso sería una violación de ese decreto, porque el Registro Nacional tiene la copia, porque usted va a tener que ir a pedirla, sacarla, llevarla a la ventanilla 16 para que le pongan un sello y le digan que falta, que tiene que ir a la ventanilla 13 a comprar un timbre o cualquier otra iba a decir babosada, pero eso no es una palabra o cualquier otra cosa de esa naturaleza. Me arrepiento, señora embajadora, mis disculpas. Es inconcebible que usted tenga que ir a la caja a ver, pedirle un certificado para ir a Hacienda diciendo que no le dé plata a la caja para que la Hacienda le diga que no tiene, que usted tampoco tiene deudas para ir al Cefía. se acabó. Decía una canción muy bonita, se acabó. Vamos a ver. Bueno, cada uno de los hombres y mujeres que están hoy en este Congreso pueden decir lo importante que es una estructura tecnológica ágil y segura. Que esa tecnología es fundamental para sus negocios y que si no nos movemos a la velocidad con la que se conecta el mundo, nos vamos a quedar atrás. De hecho, nos estamos quedando atrás. Es por eso que tal y como lo anuncié el martes pasado, estamos ya en la ruta no sólo correcta, en la ruta con plazos para abrir, no para abrir, para brindar servicios de tecnología 5G. Hoy gasté dos horas de como no hay nada que hacer arreglando de los obstáculos burocráticos. no, 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 esto es mío. No, señores, esto es del país, es un bien de manial. Bueno, lo arreglamos. Pero entonces, bueno, vieran ustedes, pero esa lucha no va a terminar y yo creo que este año 2022 el ICE va a poder empezar a ofrecer 5G y su tel, Dios los ayude y ustedes los motiven, va a poder empezar a sacar las licitaciones para la mayoría de la banda 42 que es la banda la carnita de vaca la posta de las frecuencias de 5G. Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere, gente que estaba amenazando con interponer recursos y gente que trabaja para el Estado y recusando gente de un órgano que hay que hacer, vieran que vacilón, pero ya lo arreglamos. La lucha contra las pensiones de lujo, señor Capón, esa lucha yo espero no salir del gobierno sin que eso ya esté resuelto y si salgo del gobierno sin que eso esté resuelto esa va a ser la cruzada del resto de mi vida y va a seguir y vamos firmes. Entonces eso es lo que estamos haciendo la infraestructura tenemos 770 kilómetros ya no estoy leyendo nada más estoy contando 770 kilómetros de carreteras nacionales primarias que están en lo que los técnicos llaman piel de cocodrilo que significa que al final de esta época lluviosa van a ser una colección de cráteres el ministro de obras públicas y transportes me dice no hay no hay un instrumento contractual ni siquiera para empezar a reparar las carreteras y nos fuimos donde la señora Contralora a pedir 22 excepciones regionales para procesos de licitación rápidos y nos dice no ya están dados desde el año 2020 ¿qué? hasta vergüenza me dio pero no sabíamos y ya empezamos entonces amigos y amigas yo les he hecho muchos foros esa es la Costa Rica que ustedes sueñan las que nosotros soñamos la que todos anhelamos la Costa Rica del futuro la construimos todos y todas pero aquí viene el reclamo también yo no he sentido el apoyo de las cámaras lo suficientemente fuerte ha habido apoyo no me quejo pero lo suficientemente fuerte para que el Congreso y la población de este país sepa que es lo que estamos jugándonos en este momento histórico a mí me gustaría oír voces más fuertes se oyen no me quejo no me quejo pero yo creo que ya llegó el momento de que el sector productivo de este país diga si ya es hora Congreso estamos viendo pueblo de Costa Rica esto es lo que hay que hacer porque porque vieran que solitario es a veces estar ahí arriba y ver las cosas que se dicen y que se publican y que tal vez una ministra sea la que se lo tenga que llevar todo para la casa y que nadie defienda o que la ley 4.3 o que los eurobonos sería bueno no dar la lucha tan solo pero eso no significa que no que la vayamos a dejar de dar porque compromisos con la patria ustedes deben ser parte fundamental de una unión prodigiosa entre el gobierno el pueblo y el sector privado por su compromiso hasta ahora con el desarrollo de nuestro pueblo por ser el músculo que nos hace fuertes en la crisis en la bonanza por su solidaridad con los anhelos de la gente buena de este país yo les digo muchísimas gracias también les agradezco que me hayan invitado y que Dios los bendiga y que nos bendiga a todo Costa Rica muchísimas gracias gracias